...de Olimpia, lo hizo el grandioso Ferreira, un salto impecable, una perfecta definición de cabeza, Olimpia 2, New 2, 1... La cara de satisfacción de Eber Hugo Almeida, imaginen la cara de reprobación, de bronca del Tata Gerardo Martino, porque lo venía contando Federico Bueno desde el campo de juego, el Tata Martino no quería este tipo de infracciones cerca del área, porque lo terminan metiendo a News en una zona muy peligrosa, ante un juego aéreo distinguido como tiene Olimpia, como es tradicional en los futbolistas paraguayos, es un gran torero argentino el que termina ganando...